¿Qué tal, amados amigos y hermanos? Te saluda Manolo Zambrano Hernández desde la hermosa ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, en los Estados Unidos. Y me quedé pensando en lo que en alguna ocasión escribió Sófocles. Sófocles dijo, entre muchas cosas, dijo, no nací para compartir el odio, sino el amor. Hoy son tiempos muy difíciles. La gente en todo el mundo está muy agresiva. La gente hoy está más preparada para reñir, para discutir, para pelear que para compartir amor. Así es que si Sófocles dijo, no nací para compartir el odio, sino el amor, nos está dando una gran lección. Y además te recuerdo que Cristo, el hijo unigénito de Dios, te llamó a ti y me llamó a mí a ganar almas, no a ganar discusiones. Tenlo bien presente, que el Señor te bendiga rica y abundantemente.